¿Qué pasa? Adriana, el hambre se acuerda de... Jimena. Nos extrañamos mucho. A todos. A Lucía y a Valentina también. Lucía y Valentina, ellas no están aquí. Entonces yo me tengo que devolver para contarles eso a todos. Dígale a Valentina que su madre murió buscándola. Ahora tiene un ángel aquí que vela por ella. El mandarín. Bien.